Un reggaetón en lo oscuro era lo que ella quería Y si con ti la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro, lo que quería Y si con ti la bailaras, mejor todavía Mami, yo sé lo que tú quieres Un perreo en lo oscuro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al puro y bailemos sin apuro Baby, si vayas conmigo